Te tengo que dar algo, que no sé si te acordarás de ello Pero me está sudando mucho, eh Todos podemos suscribiros, darle a like Porque Pacho se enfrenta al reto que voy a poner aquí en el local Pero tienen que darle 20.000 likes Muy buenas calleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal de confianza Hoy familia, he venido a un sitio muy especial He venido... Guacho, dejad de hacer ruido con el carro, boludo He venido al restaurante de un amigo mío Y ese restaurante es el que veis aquí Así que chicos, hoy hemos venido al restaurante de Stick Está dentro esperándonos, tengo una sorpresa para él Bueno, una sorpresa no, tengo que darle una cosa Que no sé si se acordará o no que la tiene Pero bueno, vamos a enseñaros un poquito el local Lo vais a ver, tengo ganas porque en Barcelona no pude ir Porque como sabéis, esta es la pretemporada y no pude hacerlo Pero a este de aquí, sí o sí, tenía que ir Al de Barcelona también iré Así que nada chicos, dentro es más giro Vale, este hombre nos va a empezar a hacer el tour Por todos los sitios ¡Hostia, qué guapo! Esto es como la entrada de Regreso al Futuro Básicamente, con la parte baja Con todo esto decorado Bueno, ahora será un pequeño tour de todo realmente Bueno, nos lo va a hacer Stick directamente ¡Hola, qué guapo tío! ¿Eres o las que tenías en casa? ¡Hostia tío! ¡Oh, qué guapo chaval! Hay un montón de consolas aquí tío Mirad esto de aquí tío El baño de hombres tienes a Mario Y en el baño de mujeres tienes a la princesa tío O sea que si tienes una urgencia y tienes que salvar a la princesa Pues entras aquí Y luego aquí Mirad el espejo tío, con los cazafantasmas Es que este hombre es un friki tío Y todo lo que hace lo hace con detalle Y cabrón eh, o sea, es bueno tío Es bueno Y fijaos también en las puertas tío Cada detalle está cuidado O sea, está guapísimo esto tío Hasta la parte de los cubos de basura Fijaos en esto que está grafiteado todo con la estrellita de Mario Está guapísimo tío Te tengo que dar algo que no sé si te acordarán de ello 50.000 likes Y te pertenece No, te te quedan dos cosas que te pertenece Pero me estás sudando mucho eh Vale, la primera es esta ¡Hostia! Le estaba tirado con un rincón que nos la encontró Y me pensé, ¿no puede ser? La placa de los cismillos diciendo ¿No puede ser? Bueno, te la he quitado ¿Ese te la he dejado? Bueno, no sé si la querías Por la antigüedad Y la segunda es esta Así que ya estoy de nuevo Estaba por ahí tirado, ¿no? Estaba en una esquina del garaje Metido en una esquina Que cuando me puse a limpiar la casa Dice, no puede ser El nuevo youtuber de daño, ¿sabes? Lo hemos salvado, chicos Es salvar el pasaporte de Brian Que no tenía en la basura Placas Y un disco duro Que también había con un montón Acaba de las 200 mil suscriptores En un momento Es que cuando la hacimos pensamos No puede ser Y tienes un cuadro de firma Que te lo he guardado Bueno, después de este pequeño inciso Mirad por aquí Qué guapo Cada escalón Queso, hamburguesa Life Pro Crunchy Hungry Patatas Meat creo que es Proteína Bacon Es que está guapísimo, tío Y esto no sé qué es Esto es rollo No, esto es rollo Star Wars Es Star Wars Es una nave de Star Wars 200% seguro, yo creo, ¿eh? Y el logo, para los que no lo sepáis Es Steve cuando estaba en casa Porque se ha tirado como 3 años Haciendo Haciendo smash Ese es su puño Y esa es la parte En la que está todo el rato Apretando las hamburguesas abajo Para que se hagan Que yo os aseguro Que se ha tirado como 4 años Haciendo hamburguesas Con este hombre ¿Por qué gritan? Ojo al camarero, ¿eh? Ojo al camarero, tú Venga, María, va, que tú puedes Yo confío, ¿eh? Pues no confíes tanto Porque tengo que... Venga, va El vaso bien El batido de proteína también bien Ahora entiendo por qué se caen Los cafés encima de la gente Cuando sirven Oye, están guapos los vasos, ¿eh? Sí, sí Uy, están muy guapos Ahora las hamburguesas Sí, para ti Fijaos en la carta por aquí Rocky Big Mac Fly Es más, giro Giro Bye Echí Luego por aquí La chilindrina A ver, reconozca de tú ¿Cuál? ¿Cuál es la que hiciste en casa? De las 800.000 hamburguesas ¿Cuál es la que has hecho en casa practicando? La de la salsa de la casa ¿Esa cuál es? Todas las salas han salido de mi mano ¿De tu mano? De mi mano y yo Adiós A mano conmigo porque si no se te va pa'l lado Vale, a ver, recomienda A ver, yo anoche cuando llegué Me comí una Rocky ¿Pero comenzar? ¿La has puesto también en Caralar? No, pero eso lo obliga a Andorra Claro, porque se ha ido más oficial Claro, está muy bien Sí, sí La Rocky Se llama Rocky Cada uno tiene un porqué ¿Rocky Balboa? Porque es para mí la película más clásica de todos los tiempos Vale Entonces para mí la película clásica es Me concluyente La película clásica que es un cheddar Y la salsa Rocky con una salsa burger Que ya va que he hecho mostaza, mayonesa, el helo No, no digas el secreto, bro La Big McFly es por el protagonista de... De Marty McFly Es como un guiño al Big Mc Y al McFly de Marty McFly Me gusta mucho Vale, me gusta El sabor es como un Big Mc Pero con calidad Si te gusta el Big Mc Claro, si te... ¿Y tienes luego McFlurry? No, pero si me das 5 minutos me coño en la mano ¿Lotus y bacon? Uy, ¿Lotus y bacon? O sea, lo probé en 5, guys Luego la Smash Hero es la de... Es una crema de aguacate dulce Es súper simple la embulesa Porque lleva 3 ingredientes Pero está súper curioso Porque la embulesa esta no existe de momento en ningún lado Por la combinación de la crema de aguacate dulce ¿Sabes? O sea, es como una mayonesa de aguacate dulce Con el bacon crujiente Que lleva bacon también crujiente Oh, el bacon crujiente se estaba bueno Esta es la de pollo frito Con lechuga y salchia kimchi ¿Pollo frito es rebozado o pollo frito es... No, pollo frito ¿Rebozado? ¿Como KFC? No, porque lo hacen en Barcelona un tío Ah, vale Lo parimos durante 24 horas Y luego al día siguiente pues lo fríe Y entonces tiene un sabor mucho más concentrado Que un pollo frito solamente De la serie esta de Chapo del 8 Que es súper antiguo Pues había una experto en este Se llama Chilindrina Y lleva aguacate, chalapeño Una salsa de mayonesa chipotre ahumada Totopo, casero Que hacemos aquí Y Carolina Reaper No, no, no Tengo una salsa picante que pica No, 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 déjalo Luego una gran goma que lleva la cebolla muy finita Esmasheada en la hamburguesa Con una salsa de mostaza y mayonesa Que le queda súper bien Y luego la vegetariana ¿La gruta? Sí Hostia, gruta que vegetariana Que buena tú Venga, recomienda Y luego los postres están tan brutales Está la tarta tradicional de queso Hostia, la tarta de filipinos De filipinos Uh, de filipinos 2000% Vengo al cine Conerme un cubo entero de palomitas Y una sirvia de cenar Que no sé paseo Oye, Henry Phil Henry Phil, bro Oye, Chiffy, bro Y boniato No crezco Pero es boniato Croquetas La Hero 5 está brutal Lleva una salsa de mayonesa Bueno, es una salsa de ajo ahumada Brutal O sea, con bacon crujiente Y cebolleta caramelizada Vale, entonces La carotera Yo pedo ya la Hero 5 Vale, la Hero 5 100% Se puede pedir tanto en boniato O en patata En boniato 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 Son croquetas de cool pork Artesanales que también las ponen en Barcelona Esas son las que he visto en TikTok, bro Estas son las que he visto en TikTok, bro Estas son las que he visto Un patito de gos y bacon Eso es para el postre No, eso es para el postre, María No, no te calientes Pues yo traería Rocky Van Fly El pan Hero sobre todo Y si os gusta el picante La chiquitina No Hacemos una cosa, las paro Sí, las partimos y las probamos todas Vale Las que tú digas Vale, pues tú traes lo que digas Las que tú digas las probamos todas Pero que no piques, ¿eh? Ah, y tú no quieres cebolla Yo no quiero cebolla Pero me la como Ojo, ¿eh? Ojo, Marías, ¿eh? Se sacrifica por el equipo Vale, por aquí viene lo primero Que son los nachos locos Básicamente Con las dos La crema agria, guacamole, pico de gallo Sí Los topos caseros Espérate, esto Yo tengo que catarlo Porque siempre he probado todos los estos Voy a ser sincero a 100%, ¿eh? Dice sí, sí Vale, son la polla Me pasa que pido siempre esto Y me traen como unos que ya están hechos Que están malísimos Que te los comes Y no saben a nada De locos Un 10 Estos son de locos, ¿eh? 100% Estas son las croquetas Oh, nada, me da croquetas ¿La han pedido por mí? No No Tú ya has comido croquetas del Pansan Companion Ahora yo me como las de Es más Tiro A ver Ojo, mira, ¿eh? Se nota que son caseras Porque son como con forma diferente Cada una, ¿sabes? Esto es lo bueno ¿Está buena? Bro Ah, ah Tú, tú, está buenísimo esto, ¿eh? Guau Guau María, experta en croquetas Pruébalo, por favor Guau El quiso que hace por dentro Con el pulpo y demás Guau O sea, pero es que además La croquetas está perfecto, ¿sabes? Ah, como forma Ah, sí que, sí que, jodido Hubo una temporada en la que Se le dio Fue la mano con la pimienta La pimienta negra Pues lleva un poquito Y es jodido Porque tienes que Cada semana probar, ¿sabes? Porque No, pero lo hace muy bien, tío, ¿eh? En este momento Las dos cosas 100% recomendadas Que soy sincero, ¿eh? Si me pareciese una mierda Diría, este Esto es una mierda Pero están buenas, tío Además los nachos Son los que Si pasa una hora ¿Sabes? No son los típicos Que te meten de bolsa Siempre que pasa una hora Y siguen igual de duros Son los que se quedan blandurrios Porque son de verdad, ¿sabes? Esas son las que yo estaba deseando No, no, no No te imaginas María, por favor Soy el catador de bonígato Igual que tú eres la de croquetas Dios, chaval ¿Llevan cebolla? No puedes comerlo Hola, cebolla y bacon, tú Buah Buah, bonígato, chaval Deja que se enfrí un segundo Quiero probarla con el bacon, tío ¿Es el bacon dulce ese que hiciste en casa? ¿Es el que está Este es dulce? ¿La flor de salsa? No, espera Quiero probarlo con todo Con el bacon, con el bacon ¿Qué tenedor? Ah, que hay tenedor Joder, yo comiendo con las manos Como un guarro, tío Yo es que soy como El bacon, ¿ah? Buah, chaval Qué locura el bonígato, tío Este bonígato es una maldita barbaridad Más rica Joder, voy a pillar el tenedor Porque mirad como tengo los dedos, tío Pero es que no puedo aguantar Hostia, voy a probar todo con el tenedor Ahora que tengo el tenedor Es que hasta la cebolla Buah, buah, buah Esta va a ser la pot... Esta es la cariñosa, tú ¿Ah, sí? ¿Cómo se llaman los calzots? Ajá Vale, creo que se ha tomado... No, no, trae, trae Trae, trae, trae Vale, María, ábrelas, por favor Quiero verlas ya Es que quería probar las patatas Quiero probarlas también Dono a mis patates Buah, están buenas, ¿eh? Están muy buenas ¿Portadas por vosotros? Tiene un corte natural Porque lleva la piel ¿Quieres que atacamos como la dama Y el vagabundo? No, por parte, explica ¿Cómo sabes que es la Rocky? Ah, vale, porque pone Rocky Momento, Rocky Oh, no, no, chaval La probamos primero la Rocky Vamos probando por partes Cuando las quiere presentar todas Un bocado y luego la corto Porque... Vale Pues yo como soy el patrocinador oficial De este vídeo Porque es mi móvil Esto es como como es mi pelota Juega a los que yo quiera Y si al resto es la puta calle Buah, y el pan es el bueno, tío Pero es el pan de brioche Que no veas lo... Mira, esto no es broma, ¿eh? Stick, yo le he visto Comprar cerca de 800 panes Para que llegue a casa el pan Y solo haga así Si no subía, no le valía 200 años haciendo así Para que el pan... No, 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 no Suba Hombre, es que no... Voy a probarla yo Idealmente primero A ver qué tal Dios, chaval Buah, no sé ni por dónde morderla, tío Está salivando como los perros de Paulón ¡Qué lujo! ¡Qué chorrilla! ¡Oh! Está increíble ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres dejar de dar por culo? Vale, pero... ¿Quién le toca ahora? No sé ni por dónde con suena ¿Sí? Oh, está empapado el pan Oh, el pan por abajo No, no, es que es jugosísima, tío Ya vas, el pan aguanta, ¿eh? No se despega Oh, oh, me muero Además que aunque sea aplastante, está suyo, ¿eh? O sea, es que es imposible decir que está seca Porque está como mojada, pero buena, ¿sabes? Espera un momento Sí, hombre, va a pillar la mejor parte Sí, sí Y no quieres salir de casa hoy, ¿eh? Ya, ya, ya Se perdió mi primera hamburguesa ¿Qué verdad? Y ahora mira O sea, ya lo que queda es pa' mí, ¿no? No, no, una mierda Dale, dale, dale Joder, chaval, pero si te la ha comido entera de un mocao Ahora entiendo por qué no ha comido palomitas en el cine Guau, bro Mira la carne A ver Es que la costra esta, tío Ya, ya, es que está muy bien Mira esto, chaval Los pepinillos caseros, lo que hacemos, ¿eh? ¿Los pepinillos? O sea, pepinillos te coge agua ¿Eh? Te pone ahí arriba Luego se echa una de mostaza En el uno En la cebita negra Y un puido de cebolla Vale, aquí no quiero un pepinillo Y se hierve el pepinillo Este Hostia, de verdad Hostia, chaval Mira si es sabrosa, ¿eh? Buah, está buenísima, tío Rocky, aprobada 100% Ahora cuál viene La Big McFly La versión de Smash Hero Del McFly Ojo Vale, ¿esta qué llevaba? Esta lleva Centurión Bogabán Marisco recio Lleva salsa de Big McFly Cebollita muy finita Como la de Big Mc Pepinillos caseros Que es ocheta Doble carne Y lechuguita y ceber muy fina Y como si, el Big McFly Otra vez la prueba yo primero La cosa es que te recuerde A un Big Mc Con la salsa Porque la salsa me costó La diva, tío No te costó Si tú has trabajado en el Mazda Hace 80 años, bro No sabes lo que es De la salsa Es eso Contrate un food maker 5 euros Y esto fue lo que me grabó Jajajaja ¿Te acuerdas cuando hicimos El Big Mc casero saludable? La queríamos poner El alcoholante ¿El alcoholante? En esa época Nos lo metimos Por el escudo Ahora sí que diríamos Le falta un poquito de agua Siguiente Lo mejor es que no lo he hecho yo O sea, visualmente Menos por el pan Y que la carne Está abrastrada Si la miras así Sí que parece un Big Mc Le falta el pan del medio Que el de más lleva como tres panes Y la corona No veas si me he repitido la corona La corona, la base La corona, el club Es el club Y la base El club ese era Jajajaja De hecho me da un poquito De frescor Mucho más Sí, sí, por eso Lo bueno es que Lo que me gusta Es que cada hamburguesa Sabe súper diferente A la otra Hay muchos sitios Que a lo mejor tienen El doble de hamburguesa Pero muchas de ellas Saben iguales Tú dices Tienes Además que la muchas Tío es como Demasiada ¿Sabes? Como para probar todas Mejor pocas Y súper buenas Exacto Pero vas a flipar Es como súper suave Dale Opinión Es que el pan este Y la carne esta Es que es una locura O sea es que el pan Y la carne Lo hacen todo Bueno y la salsa Y todo el rollo Pero es un aspecto Diferenciador Escúchame Esto es mucho Este cobran 20 pavos Por hamburguesa Sí, sí, sí Es que aquí son 13 pavos O sea está de puta madre El precio tío Porque es una hamburguesa Tocha eh Bueno estamos comiendo tres A mí me gusta mucho esta Pero creo que por el sabor Tan distinto A otras hamburguesas Que yo haya probado Me gusta más La primera A mí esta me gusta Que es como muy ligera Tío Yo esta te puedes comer Como 40 Como el magona Dale Nos queda la última Esta es súper rara Y diferente Porque seguro que Te has comido algo Igual en la vida Esta es la más giro Que no la has dejado La última Porque es la La más giro Giro Me cago en la leche Proceda con la explicación Por favor Bueno yo siempre Que llevo una hamburguesería Siempre que había una hamburguesa Con el nombre local La pedía Si tienes nombre local Es porque Es la especial Es algo Que parece en realidad básico Es friki Las hamburguesas Es algo muy básico Es una hamburguesa Aplastada en la rancha Pero tiene nombre local Porque es un sabor Súper diferente A lo que hemos acostumbrado Que es la crema de aguacate dulce Esa que Cuando la pruebas Dices hostia Pero espérate Esto que cae así Es la carne Claro Esa es la costra Dios Esto es el mallar de la carne Que es la grasa caramelizada Que hace que cruja Que tenga un sabor más potente Mirad esto tío O sea Es espectacular Me toca a mí primero A ver Pues hostia sí Sabe a carne madurada Es como cuando tú haces el pollo La pechuga de pollo Te toca Como un doradito en la plancha Un marroncito en la plancha No la voy a liar La caja está guapísima Entonces iba a montar la caja Tienes que hacer un curso No me hagas el ojo de fe Bro Me encanta Buah el guacamole es increíble Porque además no es súper dulce Bueno realmente No es guacamole Porque el guacamole lleva lima Lleva cebollita ¿Sabes? De hecho es Bro Bro Me está listo Mi top 1 Es esta Mi top 2 La Mcfly Y mi top 3 La Rocky Mi top 3 Esa es mi top 1 Puedes alejarlo un poco Te lo pido de verdad Sí Bueno entre la música Como estos comentarios Este vídeo me lo ponen rojo Yo canto de fondo Intenta probar la salsa sola Con el dedo A ver yo Toma papá Te toca Esta es mi top 1 ¿Ves como es la top 1? Top 1 La Rocky la top 2 La Big Mac Bay Big Mac Bay ¿Qué? Yo quiero otro de tu al disco Buah vaya paja Está buena eh Está muy muy buena tío Joder María Nunca le he visto abrir tanto la boca Te lo has perdido bro Se ha metido como media hamburguesa Está en la boca Ha abierto la boca Que parecía un pato Ha abierto los postres Hostia los postres De momento entrantes de 10 Hamburguesas de 10 Vamos a ver si los postres también Que se funden muy rápido Es de verdad que la de Filipinos no hay Pues entonces vamos a tener que volver otro día Vale Vale a ver Que es de queso payoyo Espérate Que es un poquito más intenso ¿Son? ¿Las hacéis? O sea No es Son artesanales Pero no caseras Que no es la misma eh No es la típica Está congelada de todos lados Y artesanal Es que se hace Pero estás mirando como aquí arriba Y me estoy poniendo muy nervioso Parece que se te ha ido la voz Es que si miro ahí me lloro ¿Cómo son? Son artesanales Pero no son caseras Yo primera No Yo primera No es tan... De menos a más Vale Primero la de tradicional Y luego de payoyo ¿Payoyo? ¿Quién era? Payoyo es un queso andaluz Que es como derivado del queso de cabra Intensito Entonces está como en el límite De que se haya una tarta de queso fuerte Es como... Es tan más pobre Lo que podemos hacer aquí pensando Que como no tiene nada de filipino Sí que podemos tener Aparte de otro día Pero hoy voy a tener El batido ese de bacon No, te has reconocido eh ¿Ah sí? De locos El batido de bacon Dale María va 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 María Va 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 chaval Si se lo voy a punto entera Sí, sí Valoración Me gusta mucho Es diferente a otras tartas De que se que he probado Sí que vería que es lo que nosotros hacemos Cuando... En la experiencia aquí es Entra, hace cola Pides y te damos los fríos y los postres Y te lo llevas ¿Para qué? Te damos los postres Para que se vayan atemperando Mientras más comiendo Sabe mucho a queso eh Bueno pues esa Uff es consistente eh Pero sujétamela Ahí, ahí Me la sujétamela ¿Ah? No sabe mucho a queso Sabe perfecto a queso O sea, pero normalmente Las tartas de queso No suelen estar Porque las tartas de queso Normal es una mierda No, no la tarta de queso Me vaya desde el video Son súper marroces ¿Sabes? Sí, exacto Claro No, no Esta tiene... No, no Esto es una tarta de queso Tío Esto es una tarta de queso Joder Bueno, la que hacíamos nosotros Con bermelada en casa También A la tarta de queso Meh Esa tarta de queso Meh Meh Vale María Meh Está buenísima Tío Es súper pastosa Eso sí que me ha gustado No, no es sólida Es consistente ¿Sabes? Prueba la papaya ya Aquí hay un poquito más Intensa todavía Es que hay más En límite Un poco más Ya me saturaría mucho No, a mí esta no me gusta Muchísima Porque tienen justo el equilibrio De dulce con narca Venga, vale Tú, dale, dale Uf, la costrita Como si te ha roto Atravo el polo Me invento el sabor ¿Qué tal? Bueno, me gusta más esta ¿Eh? Buah, además tiene un regustor Un regustor, no un regustillo Regustor Eso te lo acabas de inventar No, no Me gusta más esta Buah Es muy ligera la diferencia Igual que yo tengo las papillas gustativas de un burro Pero Buah Esta es el que deja La papilla gustativa de un surigato Buah, está buenísima, tío ¿Te deja un regustor? Venga, saca el huequerillo En plan más me saturaría ya Saca la de filipiros que tienes escondida Buah 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 Ahora sí que me queda un sabor más a queso, tío Al final es como que se queda un poquito de sabor a queso Buah, está de loco A ver, no es feo, ¿eh? No es feo Pero tampoco es que está bueno Desde ahí como venga más hielo ¿Te has servido? Y así es como se despide a alguien, tío Vale ¡Hala, qué guapo! ¡Hala! ¡Qué guapo! No, el bacon lo meto por la pajita, ya verás Será ídolo, las cuencas de abajo a cuenca No, no, no se puede No puede estar muy bueno, ¿eh? Es que claro, después de haber probado la Coca-Cola con helado de vainilla Ya viene igual todo Es que es lo que yo he buscado, que era el toque ese salado Que te viene de un sócido salado Buah, está bueno, ¿eh? O sea, tiene el punto ese salado Bueno, saca la tarda de filipiros Pero ligero, ¿eh? Ya fuera de coña Es la mierda ¿Era vainilla y bacon? Vanilla y lo tú Y lo tú ¿Y el bacon qué lleva? ¿El trozo o lleva algo de bacon también? Bacon triturado Y luego ese trozo de bacon O sea, que lo que yo me estoy bebiendo lleva bacon también Te estoy bebiendo el bacon súper triturado en el barrio Como es que además si te ha escrito, tío Después de comer la hamburguesa de mar Es como que te baja todo, ¿sabes? Con leche de cabra, además, ¿eh? ¿De mi cabra? ¿De mi cabra? La cabra que tengo en la casa ¿Eh? ¿Te gusta aquí? ¿Te gusta aquí? ¿Te gusta aquí a la cabra? Pues este es el mismo puto nombre que a una cabra ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Pues este es el mismo nombre de una cabra No, estoy que ha puesto el nombre de una cabra aquí Coño, que está muy cerca Me gusta, pero Si yo tuviese que venir a pedirme algo Sin duda me pediría de primero las croquetas De segundo la hamburguesa Smash Hero Con las patatas de bonieto Y de postre una de las tartas La de filipinos Con la segunda tarta La que es la que es más fuerte No, la segunda era la mejor, ¿eh? Yo pediría la Smash Hero De primeras De entrante los nachos estaban increíbles Y de postre La de filipinos Porque nada probado No sé, pero yo he venido con los nombres Porque está muy bueno, ¿eh? Si no estáis cuenta Pero este que ha acabado sirviéndonos Y ahora grabando Es impresionante, ¿eh? Y ahora soy el dueño del vlog Y si todos modos se suscriben Le da like Por Pacho se enfrenta al reto Que voy a poner aquí en el local ¿Vas a poner un reto? Pero tiene que darle 20.000 likes ¿Vas a poner un reto? ¿Vas a poner un reto? Sí, hombre, claro Me parecería ser jugada más Ya, ya, no lo había pensado ¿Y cuál es el premio? El premio es Una noche conmigo La que me dejo una noche ¿Otra? Es una camiseta firmada Y poner la foto en un mural que haremos Con todas las fotos de los ganadores con los perdedores ¿Y va a ser muy difícil el reto? Una burger, una Smash De 15 carnes Que me da no pensar mucho porque al final Eso me está recordando a cómo fue ¿Dónde fue? ¿En el hueco? ¿Lo de pichilitas? Sí, pero también va a haber una carne Un reto picante, ¿eh? No, ese para ti No, de cantidad Ese para Dalmao Ese para Juanfo Va a ser judío, va a ser O sea, un ingrediente es la patata picante del mundo No, esa no Va a ir triturada en la boqueta No, es que la tocas sin guantes Te tocas el ojo y mueres Vale, o sea, son 15 carnes Una ración de patata Y el partido ¡Uah! Pues nada, chavales, ya vendremos a hacerlo ¿Cuánto? 11 minutos o 10 minutos 10 Tiene que ser un reto 10 10 El que cumpla el reto, ¿paga o no paga? No, no paga No, pero si lo pierdes, sí que pagas Claro Si pierde, por lo menos se mete en una pedazo Es la gracia del reto ¡Puta madre en 10 minutos! Eso es la gracia El que pierde, paga y punto Y el que no le guste, pues que no lo intente Bueno, chicos Pues aquí os voy a dar un poco el feedback, ¿vale? Ya es por la mañana Porque ayer estuve con Stika hasta la una y media en casa De la madrugada, o sea, fue increíble Y tengo un sueño que lo veas, también es increíble eso Así que bueno, ya se lo dije en persona a él Pero también, o sea, lo digo por aquí Hemos tenido siempre nuestros rifirrafes Como todo el mundo, ¿sabes? Como todo, absolutamente todo el mundo Pero siempre hemos estado ahí realmente, ¿sabes? Y la verdad que me siento orgulloso de él O sea, me siento orgulloso de él Ha conseguido después de año y medio Porque yo lo sé desde el principio Absolutamente todos los errores que hay Y los fallos que ha tenido ahí No errores, sino fallos y problemas, perdón En el local, todo lo que le ha costado sacarlo adelante Al final es un poco compararlo como con mi aplicación Por ejemplo, todos los quebraderos de cabeza Que da un negocio al fin y al cabo son muy altos Y haber visto que ya se materializa ese sueño Que se materializa que tenga dos restaurantes Porque ya no solo uno Son dos restaurantes con una calidad como esa Porque es una barbaridad Cómo se enfada si cualquier cosa No sale perfecta como me pasa a mí O sea, es como, joder tío Te mereces que te vaya bien Porque realmente el trabajo que le has metido ahí Es una locura La calidad, fuera de coñas Ya sabéis que yo soy sincero Si no diría, mira, pues no me gustó O si me gustó Es la hostia O sea, para mí, en Andorra Es la mejor hamburguesería que hay Sin duda Pero sin duda En cuanto a los nachos Increíble O sea, es un friki, ¿vale? O sea, stick para los que no lo conozcáis Yo lo conozco ya hace, no sé Ocho años Más o menos Es muy friki, ¿vale? En el sentido de Se parece mucho a mí En la cosa de Si hago algo, lo hago bien, ¿sabes? No puedo hacer cosas mal O sea, tiene que estar todo perfecto, ¿sabes? Y en ese sentido También lo ha volcado al local No sé si visteis todos los detalles La carne y demás No lo podéis saborear vosotros Porque no lo podéis saborear Pero ya os digo yo Que estaba increíble Así que desde aquí, stick Si estáis viendo este vídeo Estoy orgulloso de ti, tío Estoy orgulloso de ti De lo que has conseguido Estoy orgulloso del trabajo que has hecho Y del resultado que has tenido Así que, tío Increíble DDD Respect Y ahora sí que sí, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Portad bien O bueno, no os portéis bien Pero sed felices Que es lo importante Y hasta nos aviso Manteneos Full Focus Yo 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 Yo